La justicia intimó al Ministerio de Salud Pública, Adinama y la Intendencia Departamental de Artigas. La jueza de segundo turno de Artigas, doctora Alejandra Sánchez Altieri, emitió su fallo ante el recurso de amparo presentado por los vecinos de los molinos arroceros del barrio industrial. El fallo oficial al que tuvo acceso a todoartigas.com dice que se rechaza la excepción de falta de legitimación activa, acogiendo parcialmente la demanda. A su vez, ordena al Ministerio de Salud Pública a instaurar un monitoreo de las consultas médicas por afectación de las vías respiratorias, oftalmológicas, dérmicas y por reagudización de enfermedades respiratorias crónicas de vecinos de los barrios cala e industrial, tanto de niños como adultos, así como los daños causados por la quema de cáscaras de arroz, el cual deberá tener sus conclusiones dentro de 30 días a los vecinos bajo percibimiento en caso de incumplimiento de una multa diaria de 20 unidades reajustables hasta el efectivo cumplimiento. Asimismo, solicitó un control eficaz y eficiente de los tres molinos demandados para que tramiten y obtengan la habilitación higiénico-sanitaria de acuerdo a los decretos 284-74 y 406-88 para su funcionamiento. A su vez, ordenó que el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Artigas elaboren un minucioso y detallado estudio de impacto ambiental de los molinos, con análisis de aguas de fluentes de desagüe y de emisiones de aire para los cuales tendrán 30 días de plazo. Concluye el fallo que los molinos deben adoptar todas las medidas técnicamente idóneas y necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación al medio ambiente, evitando el escape de material particulado de sus plantas. Los molinos pueden apelar dicha sentencia a lo mismo que la Intendencia de Artigas. Por su parte, el doctor Mario Simeone, abogado de los vecinos de barrio industrial, reafirmó que la juez amparó los derechos de los vecinos y se le dio un plazo de 30 días a las organizaciones correspondientes para hacerse los estudios y que se den a conocer los resultados y en base a ellos se actuará en segunda instancia. Simeone, en declaraciones a todo Artigas.com sostuvo que el amparar el cuestionamiento de las personas afectadas implícitamente se pone de manifiesto el incumplimiento de acciones que impidieran el impacto ambiental y su incidencia en la salud. Por su parte, el representante de la empresa Rosera Artigense, doctor Gonzalo Texaira, informó que se dio un fallo parcial en donde se hacen contemplaciones frente a las inquietudes de los vecinos en la temática sensible a los pobladores de la zona y la empresa no se verá impedida de seguir trabajando hasta culminar la zafra 2015, conservándose la fuente laboral y la producción. En un plazo de 30 días se deberá cumplir con la comunicación y notificación de los requisitos e informes de orden sanitario que la empresa Rosera deberá tener en cuenta. En ese plazo, el Ministerio de Salud Pública deberá hacer un estudio de impacto de la zona afectada por los molinos con la colaboración de otras instituciones. Dentro de tres días se deberán presentar las apelaciones de la parte demandada, aspectos estrictamente procesales que pueden ser cuestionados, sostuvo el profesional.